¡Marchamos ya! Presidente, a ti también te voy a tocar escuchar ahora. Prepárate ahí, prepárate ahí. ¿Estáis listos para ayudarnos a cantar esta? Gracias a esta peña. El caso ven siendo... Hombre, no estamos dispuestos a tocar hasta... hasta donde nos están, hasta... si nos digan que vamos a ir a Italia, vamos a Italia. No tenemos... Ahora estamos con la gira europea, eh... estamos con la gira europea, eh... Villajarcía, con barro, eh... eso, fuimos ante a... estuviamos ante tocando en Serra de Outes, eso, por aquí, por Europa, solamente. Estou pensando en dejarme de aquí. A hipoteca xa me afojó. Pues es... rock and roll en Jallejo, básicamente. Y bueno, el tema de las versiones, guay, estuvo bien para arrancar y todo eso, pero la idea es acabar... pues completando un repertorio de temas propios, pues... dejar las versiones un poquito xa de lado, y hacer... hacer... hacer nuestra música, que... cuando que bajamos más, pues también la hacemos, eh... raazzi y tirame du colo... ¡Raiazzi y tirame du coi mirror! Raazzi y tirame du coi mirror! Nos miramos no Antros Pinos, ahí está mejor tres años tranquilamente y aquel grosso del concerto eran versiones elevadas a su galego, de temas galegos y temas de fuera Ahora no, no es mucho más repertorio propio Ahora sacamos el disco en marzo, saleo, son oito temas propios, un par de versióncillas y un villancico La idea es ver si a final de año o principios del año que ven sacamos otro pues más o menos del mismo corte, seis, sete, oito temas propios y así se ir completando un repertorio guay con nuestra música prescindir un poco de expresión, tocar las más míticas pero la idea es acabar tocando nuestra música ¿Cómo responde al público ese cambio? Porque es decir, miramos un par de veces y a verdad es que prestamos un bollón, ¿no? O rollo de hacer versión, se trae a su galego Claro, te es a vantage de que a xente sabe que estás tocando Entra a Chimbuito Millor no concerto Ahora, o efeito de dar ese cambio material vosso ¿Notades que a xente empata menos con vosso? Sigue habendo buen feeling Bueno, no es lo que nos fixeron gracias a las versiones Cuando entramos en un público, ese público, por lo general es fiel a nos Porque realmente, sí, son versiones, pero las letras son nosas ¿Qué quiere? ¿Qué decir eso? Que bueno, al final, cuando vas a hacer a tu propia música Las letras van a seguir siendo túas Y un poco es a chispa noita fechada Las letras y tal Realmente no notamos demasiado cambio Penso que sigue a xente a tope con nos Desde que empezamos E os seguidores a férrimos son intachales O sea, no que llevo a tu propia versión Ni que botemos a tu propia Se les creen noita fechada Hay un refrán muy bello que dice Que o que canta o seu mal espanta Vamos a cantar todos A ver si se nos vai Espantamos este mal que temos neste país Son encargados de merchandising Puedo decir que también se coi novos adeptos Que moita xente ven pedindo disco para escoitalo Encantado de vendelo Para quem quiera mirar vos o vivo Que non este aquí o sin con barro Onde vai tocarte desa alguna data fechada A setembro, a outubro O que busquen nas redes despois O sea, hay algo, o sea, que podes decir Estamos fechados, espera, díxeme Ahí, ahí, sacamos a chuleta O viernes na Rouse No chiringo xa chudixen Que xerra a temporada de chiringuito Tocamos ali Despois o 30 Ten 30 días, ti amo E o 30 no está a verces ahí de Campelo Rafa y tirame dun coñón ¡Otra vez! ¡Vamos! Rafa y tirame dun coñón Rafa y tirame dun coñón Rafa y tirame dun coñón Mamón Así da justo Rafa y tirame dun coñón Rafa y tirame dun coñón Un ladro, otro, llorado en siña, mucho modelo y los barcos de piñas, patacas de José de Llevarilla. Cada pueblo compró un sincarné para llevar sus ligeras hasta el poder de foder. Sué un remolque para la intensación, y un remolque para el sexo, un remolque para el que Dios, tan chico, un sal, a mi en su comunión. TLC, 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 el Jornal, son llenas noticias de un mundo real, los pueblos de Felicia, todo va y mal. El vecino, con todo un jabalí, un joven y cuatro tiros, que es con venta de balizos, con los grullidos que no estaban a orte, y el cacho animal en plena de orta, estaba en el corte y el foder, y la porca. Entre bichos, hasta lleve el velo, viño, y el bote en la jaseosa, para que vayas el mes frisquiño. Pude repartir, lo que vayas el xero, sí, dando marcha tras tiro, a vayas el cruceiro. Pero qué disgusto, Dios, tira de todo el pueblo. TLC, 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 el Jornal, son llenas noticias de un mundo rural, los pueblos de Felicia, todo va y mal. TLC, 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 TLC ! TLC ! ¡SUMMER, Armadiña, marchamos con barro Hasta aquí un concierto de noche fechada Esto fue solo Apertura de que va a ser una puta gran noche de rock and roll Chejan ahora a los nuestros colegas de agorafobia Va a partilo Después banda Krebinski Después SES Después banda Basotti E después Nau Que cojones más impedidos a con barro Imposible me llorar a la hostia de puta madre Gracias Armadiña por traernos, por contar con nos Esperamos vernos moitos anos más aquí Pero no nos íbamos si antes presentar Os cuatro chimpins que viñamos tocar hoxe A dereita de todo A tuendo naranxa desde San Miguel O gran Matías Lairo Un poquinho máis cerca a miña Tamén a mi dereita Desde San Atuendo Verde O gran Carvelo a bollo Ne reta guardia entre bombos, platos e caixas O porco bravo da batería Desde András No lo chazo Un, dos, tres Un, dos, tres Xa non hai máis que contar Noite fechada informou E como li santia jo pe Boas noites ate a mañana Tele, tele, teletelacional Son llenas noticias del mundo rural Los pueblos de Jalisco, todo va a ir mal Tele, tele, teletelacional Son llenas noticias del mundo rural Los pueblos de Jalisco, todo va a ir mal ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre!